No, bueno, no, bueno, no, bueno, esto no, esto, nada de esto lo vi, eh, esto, lo anterior si lo había visto, esto lo estoy viendo en el momento, eh, impresionante, se saca uno, deja tirado otro, define, define muy bien, este pibe, tiene una potencia física, de verdad yo estoy impresionado, por favor que tenga la mentalidad, mira donde la puso amigo, como estamos gente, bienvenidos a un nuevo video, lo prometido es deuda, acá tienen el video de Luciano González, jugador que es promesa de Peñarol, y van a ver por qué, van a tener varias de las jugadas, van a estar reaccionando a lo que hizo en el torneo Canteras de América y alguna jugada más, así que quédense en el video porque es un jugador que va a dar que hablar, de hecho ya dio que hablar, justamente por eso yo me enteré de este jugador, varios de ustedes también me lo recomendaron, me dijeron, Fabio tenés que ver a Luciano González, metió un hat-trick en uno de los partidos del torneo Canteras de América, vamos a estar reaccionando, hizo jugadas que la verdad son una locura, por ejemplo, caños, de todo, de todo, la verdad, goles de taco, no sé, es impresionante, para aquellos que no lo conozcan, es muy muy bueno, tiene 17 años, nació en 2006, acá vamos a tener la fichita, miren, Luciano González, Edison Luciano González Ribeiro, primero de enero de 2006, tiene 17 años, es jugador de Peñarol, lo cual nos llena de orgullo, acá esto es la página de Football Agency de Global, Global no sé cuánto, son representantes, en fin, delantero, descripción técnico-táctica, segunda punta o volante ofensivo muy técnico y hábil para generar las situaciones de gol, ya te digo, en el Canteras de América juego de 9, así que segunda punta, volante ofensivo, juego de 9, pero para que hayan teniendo en cuenta, la ficha dice, acá es más, dice, posición de juego principal, delantero, es delantero, es delantero, pero para que tengan en cuenta, puede jugar delantero, segunda punta, volante ofensivo, muy técnico y hábil, es hábil, para generar las situaciones de gol rápido y con gran capacidad en el 1 vs 1, utiliza muy bien los espacios y tiene un muy buen remate a media distancia, ¿está? Para tener en cuenta, ¿no? Luciano González tiene esas características, es ese tipo de jugador, nacido en enero de 2006, 17 años, muy joven, pertenece a Peñarol y fue citado a la selección uruguaya sub-17, me imagino, no sé cuál fue exactamente, vamos a estar reaccionando también, jugadas de esa selección. La cuestión es que en el torneo Canteras de América dio que hablar y ya fue demasiada introducción, vamos a ver las jugadas, vamos directamente a eso, que es lo importante, ¿no? Quiero detenerme un poquitito en esta jugada, que es lo de menos, ¿eh? Esto, de verdad, de corazón, es lo de menos, quédense en el video, simplemente quería mostrarlo, pero hay mucho más, créanme que hay muchísimo más. Esta es una jugada básica, el que va a tirar el centro es Ventos, un gran jugador también, uno de los que me llamó la atención reaccionando a este torneo. Bueno, es un corner y para que vean, me quedo en esto y lo muestro porque me llama la atención que tenga tantas características buenas, o sea, es un tipo que gana de arriba, que es hábil, que mete goles, que según la ficha técnica, no lo vi tanto en el torneo Canteras de América, pero según la ficha le pega bien de afuera, es algo que destacan, entonces tiene muchas capacidades, eso me llama mucho la atención. Acá, miren, el 21 es, gana de arriba, marcado y todo, gana de arriba con jugadores de su categoría, claramente, pero buen salto, buen cabezazo y no terminan gol de casualidad. Esto me detengo poquito porque es lo de menos de verdad, ¿eh? Van a decir, nada, pero una jugada de un cabezazo, bueno, miren, sigan mirando, atentos. Acá se viene el primer gol. Lamentablemente en la transmisión cortaron lo que iba a ser la jugada de Peñarol, pero vuelven y miren, golazo, el primero contra Olimpia. Empatando 0 a 0, segundo tiempo, aparece el gol de González. Vamos a darle de vuelta, vamos a darle de vuelta. Cortaron toda la jugada, esto fue cada edad de la transmisión. Vaya uno a saber en qué lugar la agarró, cómo fue el movimiento, pero lo único que vemos es cuando queda mano a mano con esa defensa, va hacia adentro, ya está, se lo saca de arriba, se acomoda, amaga, define el primer palo. Golazo. Golazo, brazo de González. Vamos a reaccionar a más, porque hay mucho más. Créanme que hay mucho más. Acá queda cargando, no sé qué onda, pero claro, porque ya lo tenía abierto, perdón, perdón. Acá, gol de goleador. Gol de goleador, para que tengan en cuenta. Ese es Alegre, el lateral derecho, gana de arriba. Este que la cubre es muy letal, si no me equivoco. Y acá está Ureta, uno de los jugadores que me sorprendió también bastante. Juega en el medio, la mitad de la cancha con Ventos. Esa es la dupla ahí en el medio, digamos, por llamarlo de alguna manera. Ureta. Hace esta jugada, gran jugada Ureta. Para mí el protagonista del gol es él. Se va, se va, se va, se va, se va, tira al centro. Gol de goleador. Está donde tiene que estar. Gol de goleador, punto. Pero también hay que mostrarlo, porque hay distintos tipos de delanteros. El delantero que genera juego, está el delantero goleador, que está donde tiene que estar. Y Luciano González, gente, parece ser bastante completo en ese sentido, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir que hay más. Recuerden, Peñalillo perdiendo, ahí tiene el marcador arriba. Empata González y viene esta jugada. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A tener en cuenta, gente, a tener en cuenta. Miren el movimiento. Encuentra el espacio, se perfila, recibe el pase. Muy buena jugada del otro jugador. Lamentablemente no me doy cuenta quién es. Pero muy buena jugada también. Se acomoda, se saca un tipo de encima a pura potencia, velocidad y también habilidad. Es decir, tiene un movimiento que es hábil, que es el de girarse ahí, ponerse perfilado. Engancha, bueno, no engancha, pero se lo saca de arriba y se va. Le mete el cuerpo, no lo para nunca. Y además, define bien. Hay complicidad del arquero, creo yo, pero es una buena jugada. Es un buen gol, sin lugar a dudas. Seguimos, gente. Dejen el me gusta porque hay muchísimo más. Estoy dejando lo mejor para el final. Estoy dejando lo mejor para el final, de corazón. Miren esto, esto ya es una locura. Esto ya, estoy seguro que varios lo vieron porque se hizo bastante viral. Pero, prestemos atención y analicemos un poquito esto. O Will de Muglethaller, la peinan. Gente, eso es un disparate. Es un golazo por donde lo mires. Es un golazo por donde lo mires. Hacktrick de Luciano González en el partido. Habíamos visto que metió un gol contra Olimpia y ahora hat-trick contra Talleres. Golazo, pero golazo tremendo. La peinan. Miren, está casi que de espalda al arco. Controla. No sé si lo hizo por gusto. A ver, a lo que me refiero. No sé si lo pensó, es decir, el control fue para hacer esto. No sé si fue ese el caso. O si hizo el control e improvisó y metió el taco. Cualquiera sea de los dos casos, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el escenario, es muy buena la definición. Tiene muchos recursos a la hora de definir. Se los dejo una vez más, golazo. Vamos a ver la repetición, que creo que está mejor, un poquito mejor la toma. Nos logramos ver por la toma, por la transmisión, dónde es que la pone, pero la manda adentro. Ya está, listo. Es decir, se acomoda, taco, golazo. No le busquen más vuelta. Es un golazo por donde lo mires. Se festeja mucho. Mirá, mirá el gesto. Claro, el gesto de ya está, listo, está acá. O sea, metió jacri, con el de taco. Un disparate. Un disparate de lo de este pibe. A ver si muestra la repetición. Quiero ver eso. Pero no me digan que no es prometedor. Acá está, mirá. Esto es muy prometedor. Bueno, la toma es una cagada. Perdón, gente, pero bueno, no es culpa mía. En fin. Todo eso, emocionante. Pero acá está lo que para mí es lo más sorpresivo de este pibe. A mí me sorprendió muchísimo. En una jugada mostró varias de sus características. Y esto es polémico, ¿no? Porque fue un gol de taco. O sea, estamos hablando de una barbaridad. Pero esto para mí es lo más impresionante. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más los impresionó de Luciano González. Miren. Está con Mule Thaler. Van a sacar un córner. Que, como pueden apreciar en el marcador, final del partido. Este fue el partido que reaccionamos en directo. Lo pueden ver completo. Porque deja... Hay más. O sea, no es solo esto. Tiene varias jugadas interesantes. Y hay varios jugadores que llaman la atención. Final del partido. Quieren cuidarla. Remontamos. Nos pusimos a ganar 3 a 1. Descuentan. Y queríamos aguantar un poco. Acá, esta sí me parece que está lenta. Sí, está en 0.75. Vamos a dejarlo normal. Mire. Por el cuerpo la pasa. La quiere cubrir Mule Thaler. Se la sacan. Y miren lo que hace esta bestia. Pasa entre medio y dos. Para, para, para. Vamos a ver el relato. Vamos a escuchar el relato que a veces es mejor para hacerse una idea. ¿No? Miren. Cortita. Para González. Mule Thaler. Dos contra dos. La gana González. Que se va metiendo al aire. Imparable González. Reclaman penal. El caño de González. Impresionante. Remate. No, lo que juega el 20. Por favor. Lo que juega el 20. Por favor. Impresionante. Es el mismo, gente. Es el, es el, es el 21 en la otra, en el otro partido. Es el 20. Eh, juego con el 20 contra Talleres, con la 21 contra, contra Olimpia. Ya había hecho uno. Ya había hecho uno. En el inicio del complemento. Pero es una locura, eh. Fue el segundo caño en el partido. Una locura. Pero, pero no solo meter un caño. Porque hay jugadas en las que, vamos a decirlo mal y pronto, cualquiera es un caño. Hay jugadas en las que, eh, hasta yo meto caños en los 5 cada tanto. Eh, no, no hay que ser tampoco un virtuoso para meter un caño. Porque la situación se te presenta y lo tirás. Pero este caño es difícil, gente, eh. Miren, está marcado por 2 dentro del área. Le mete el cuerpo. Miren el espacio en el que tira el caño. Es una locura. Aparte, a ese jugador se lo alquiló. La verdad que lo alquiló. Eh, le hizo, le hizo caños, lo pechó, lo tiró, de todo. Lo volvió loco. La verdad que lo volvió loco. Esta jugada me parece impresionante. Impresionante. Gente, esto fue el torneo Canteras de América. Eh, algunas de las jugadas, no son todas, pero varias de lo que fue el torneo Canteras de América. Pero vamos a reaccionar, por último, un poquitito nomás, a este video que hace la misma agencia que, que lo, GBG Football, Global Business Group. Vamos a reaccionar un poquito a este video, poquito nomás, que hacen los mismos representantes. Luciano González, talla, esto ya lo vimos, delantero, uruguayo. Bueno, sale entre dos, le pega, golazo. Pfff, esto no lo había visto. Esto fue en el, sub, en el, subamericano, sub 20, me parece. Impresionante. Oh, con razón, amigo. Con razón hablaban de la pegada, ¿no? Lo que les decía hoy. Bueno, cabezazo, gol de cabeza. Eh, nada, es una locura. Es muy, es muy prometedor este pibe. De verdad, eh. De verdad, es muy prometedor. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Esto no lo, esto, nada de esto lo vi, eh. Esto, lo anterior sí lo había visto. Esto lo estoy viendo en el momento, eh. Impresionante. Se saca uno. Deja tirado otro. Define, define muy bien, no. Este, este pibe. Tiene una potencia física. De verdad que estoy impresionado. Por favor, que tenga la mentalidad. Mirá donde la puso, amigo. ¿Qué onda este pibe? Golazo, golazo, golazo. Ojalá que tenga la mentalidad. Que tenga la personalidad. Que tenga lo necesario como para llegar. Porque el talento lo tiene. El talento lo tiene. Ojalá sea profesional este pibe. Que se cuide. Que, que, que. Que entrene como debe entrenar. Que coma lo que tenga que comer. Que no salga. Que, que, que explote. Porque este pibe es muy bueno. Gente, de verdad. Yo veo estas jugadas. No me quiero ir al carajo tampoco, pero. Miren esto. Es una superioridad, es mal. Es un 9 completísimo. Esto contra Argentina. Uh, peralazo. Bueno, gol. Bien el pibe. Muy bien el pibe, de verdad, eh. Bueno, gol de cabeza. Gente, esto es una locura. Ven, tacos, 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 caños. Tiene mucho recurso. Es muy bueno. No, no. Pará, pará, pará. A ver eso. No me digas que la mete. Ah, por el paro. Nah, si metí hace gol. Era pa. Me vuelvo loco, boludo. No, 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 no. Impresionante lo de este pibe. De verdad, este video no lo había visto, eh. Pero me tiene loco. Me tiene loco, me tiene loco. A ver. Contra Liverpool. Taquito. Es muy bueno. Es muy bueno. Ese será Mule Tyler? Puede ser. Es muy bueno. Tranquilazo, define, oh. La pisa. La pisa de vuelta y mete el pase. Nah, es impresionante. La hacen favor. Es que es habilidoso. Eso me vuelve loco. Que no solo es un gran nueve en cuanto a potencia y físico y goles y definición. Sino que es habilidoso. Es muy hábil. Eso me vuelve loco. Es un jugadorazo. Ojalá llegue, por favor. Me encantaría verlo en la primera de Peñarol. Creo que tiene mucho para dar, eh. Mucho para dar. No sé. No sé cómo es el tema de la estadística. Cuántos goles en cuántos partidos tiene. Pero, de verdad. Por esto que veo. Por esto que veo. Yo creo que si se cuida como se tiene que cuidar. Si tiene la mentalidad que tiene que tener. Y entrena como tiene que entrenar. Tiene futuro europeo. Bueno, se fue. No lo agarras más. A ver. Se le fue. No lo agarras más. Taquito. Hace todo bien. La aguanta. Mete el cuerpo. Zafa. De uno. De dos. Metí un caño ahí. No, no. Decime que eso fue un caño. Qué buena gocha. Amigos, es un jugadorazo, eh. Es un jugadorazo. De verdad. De verdad les digo. Me impresiona mucho este jugador. Bueno gente. La cortamos por acá. Porque si no. Me quedo reaccionando todo el día. Me quedo reaccionando todo el día. De corazón. De corazón. Es de lo mejor a lo que he reaccionado. En cuanto a juveniles. Es muy, muy bueno. Después claro. Llegan a la primera. Es diferente. Hay que adaptarse. Hay que esto, lo otro. Hay mil factores a evaluar. Hay muchos factores a evaluar. Lo que no es tan discusión es que el tipo tiene talento. El tipo tiene talento. Y es muy, muy bueno. Lo dejo. Recuerden. Mil me gusta. Si llegamos a esa cantidad. Reaccionamos a más pibes del club. Hacemos. No sé. Ureta. Ventos. Mule Thaler. Puede ser también. Si llegan. Hacemos más. El que ustedes me recomienden. Puede ser Morales. Morales me gustó mucho también. Hay buenos jugadores. Hay material para reaccionar. Así que. Díganme ustedes. Y lo hacemos. De una. Mil me gusta. Es un. Es mucho. Yo sé que es mucho. Pero tengo fe en que pueden llegar. Así que nada gente. Nos vemos en el próximo video. De Panorama Fútbol. Un aguante para todos. Saludos. Y chau chau.